Gracias Rafi, para mí y para el equipo de Luis Alberto es un honor que ustedes el día de hoy nos hayan dado este respaldo, ese caluroso respaldo en esta circuncisión que va a marcar la victoria de Luis Alberto y siempre para mí hablar de Luis Alberto es hablar de un hombre que es o siempre ha sido un trabajador incansable, permanente, comunitario a tiempo completo, cercano a la gente, que cree en la mujer, que cree en la juventud ahí tienen ustedes al hombre que transformará el municipio de Santo Domingo Oeste por el bienestar de todos y para el bienestar de todos un miembro del comité central del partido de la liberación dominicana que ha sido un legislador exitoso, ha sido un empresario exitoso y con la ayuda de Dios será el alcalde exitoso que merece Santo Domingo Oeste por eso, puestos de pie, recibamos las palabras del miembro del comité central del partido de la liberación dominicana diputado al Congreso y próximo y señor alcalde de Santo Domingo Oeste, Luis Alberto Tejera el municipio está empoderado y ha decidido votar por el alcalde que den oportunidades, que fomente los valores, que venga el rescate del municipio Gracias a ustedes. Buenas noches Buenas noches Eso es, verdad, era para ver si ustedes todavía tenían esa energía positiva Por eso es que no puedo dejar de darle las gracias a ese Dios Todopoderoso Por concederme una vez más estar aquí en esta hermosa y bendecida residencia Y recibirme de esta manera como la han realizado cada uno de ustedes De verdad que quiero externarle mis más sinceros agradecimientos a cada uno de ustedes Y mi mayor satisfacción será cada vez que me toque la oportunidad de verles a ustedes Que ustedes se sientan orgullosos de darle la oportunidad a que Luis Alberto sea el próximo alcalde de este municipio de Santo Domingo Oeste Saludar a nuestro queridísimo y directo amigo, compañero de nuestro valioso partido de la liberación dominicana Un comunitario de Cantacabar Un hombre que sin temor a equivocarme Será diputado por esta circuncrición número 3 Pero que hará grandes transformaciones para cada uno de nuestros sectores de aquí De esta circuncrición número 3 Y sé que de manera muy especial aquí en Los Frailes Que es nuestro queridísimo amigo Carlos José Gil Carlos José, ahí está tu gente Eso es lo importante Y el mayor anhelo de cada ser humano Poder trabajar para servirle a los demás Y qué bien que poder servirle a los que más necesitan Y seguir trabajando para las mejores causas de nuestra comunidad Usted ha sembrado, compañero Carlos Y ahí está su cosecha Yo sé que este próximo 6 de octubre Se la van a entregar a ustedes a cosecha Y se la van a entregar, como dicen en los campos Se la van a entregar con creces, compañero Carlos A todos los precandidatos a regidores Que nos acompañan en esta noche Y que sin temor a equivocarme Serán regidores Porque vienen haciendo un trabajo Por cada uno de nuestros sectores De nuestro municipio de Santo Domingo Este El compañero Juan Pichardo Un amigo de muchos años También el compañero Jaisel González Compañero Raime Alcántara El compañero Félix Montero Y el compañero José Díaz Que por razones ajenas a su voluntad Pues tuvo que marcharse También a nuestro dilecto Valioso dirigente de nuestro partido de la liberación dominicana Y coordinador general del proyecto Carlos Gil El compañero Miguel Sánchez También quiero saludar A un amigo de muchos años De aquí de los frailes En el que pues Le tengo un gran aprecio Un gran estima Que es el DJ Gualdia Que está por aquí Un amigo de muchos años También a Jeffrey Que está por aquí Alejandro Pérez También un valioso Dirigente También el compañero A Madrid Que fueron parte De los responsables De que esta alianza Que tiene las mejores intenciones Para nuestro municipio de Santo Domingo Este Se convirtiera en una realidad De verdad Muchas gracias para todos ustedes Compañero Franklin Beltré Que también es coordinador De este proyecto político Luis Alberto Alcalde A todos los presidentes de intermedio A todos los coordinadores De este proyecto De Carlos Gil Y también De manera muy especial A todos nuestros presidentes De comité de base De nuestro partido de la liberación dominicana A todos los miembros Y a cada uno de ustedes Que son la parte más importante De este encuentro De esta noche Para quien quiero pedir Un fuerte aplauso Para cada uno de ustedes Saludar a la queridísima esposa De nuestro amigo José Gil Por abrirnos las puertas También de aquí De su hogar A nuestra queridísima madre También doña Julia Porque también es una madre Para mí Por el aprecio Y el estima Que le tiene A Carlos Gil A Carlos Gil Y como nos distingue A mi persona Saludar también A nuestro queridísimo Amigo Memelo Que también está por aquí Y decirle a todos ustedes De que Luis Alberto Quiere que ustedes vean Este proyecto Que nosotros Hemos tomado La fiel decisión Con mucha responsabilidad Con mucha responsabilidad Y con mucho Deseo de trabajar De que ustedes vean Este proyecto Como el roto Y el nombre Solamente De que este proyecto Es de todos ustedes Así papá Dios Lo ha concebido Y yo quiero que Ustedes lo hagan suyo Y de que ustedes sepan De que nosotros Vamos A trabajar En ese ayuntamiento Santo Domingo Oeste Siempre poniendo Esos principios Y valores Por el que nosotros Hemos sido formados Por nuestros padres Poniendo siempre Nuestra honestidad Poniendo siempre La transparencia Que es lo más importante Que puede tener Un servidor público Transparencia Y a eso quiero ir Al ayuntamiento Santo Domingo Oeste Hacer una gestión Con transparencia Con buena comunicación Con buena planificación Pero sobre todo Con participación Porque es de la mano Con ustedes Y que nosotros vamos a hacer Esa buena gestión municipal Pero sobre todo Ir a hacer un trabajo Para servir Servirle a cada uno De ustedes Tal y como nos enseñó Nuestro profesor Juan Bos Donde muy bien Nos decía En una de sus frases De que el que no vive Para servir No sirve para vivir Y a eso quiero ir Al ayuntamiento Santo Domingo Oeste Hacer una gestión De puertas abiertas De que el que se le ocurra A cualquiera De cada uno de ustedes A cerrarle las puertas En cualquier dirección O cualquier departamento Del ayuntamiento Que ustedes sepan Que ustedes pueden abrir Cada una de esas puertas Porque esa va a ser una gestión Para cada uno de ustedes Para que ustedes puedan Ir a plantear Cada una de las problemáticas Que carecen cada uno De nuestros sectores De aquí De nuestro municipio Santo Domingo Oeste Quiero agradecer Al compañero Comunitario José García Por ese humilde gesto Que usted hizo Con el compañero Carlos Gil Quiero comprometerme Aquí delante De todos ustedes Que en una gestión Nuestra Nosotros vamos a cumplir Con todas esas peticiones Que usted nos Ha solicitado hoy Tanto a Carlos Como a Luis Alberto Decirles que Luis Alberto Hará una gestión Para que cada vez Que me toque la oportunidad De yo poder Reencontrarme Con ustedes Poder mirarles A los ojos Tal y como lo estoy haciendo Ahora mismo Aquí esta noche Y de que ustedes Puedan sentir Ese deseo Y esa voluntad De darme un fuerte abrazo Y ustedes decir Valió la pena Luis Alberto De darte la oportunidad Y ustedes se sientan Orgullosos De esa buena gestión Que nosotros vamos a hacer Y que ustedes van A ver la diferencia Que nosotros vamos a marcar Porque nosotros vamos A reivindicar Todas estas buenas Prácticas municipales Que realizó Nuestro extinto líder Amigo Ido a destiempo Y super alcalde Para quien quiero Pedir un fuerte aplauso Juan de los Santos En honor a él Y a cada uno de ustedes Es que nosotros Queremos hacer Y vamos a hacer Esa buena gestión Municipal Para darle continuidad A todo ese legado A toda esa buena gestión Administrativa Y a todas esas Grandes obras Que Juan sembró Aquí en nuestro municipio Y decirle a todos ustedes Que trabajaremos Día, tarde y noche No importa día Para tener Más seguridad En nuestras calles Para tener Más escuelas laborales Para tener Mucho más eficiencia En lo que es La recolección De desechos sólidos Pero también Para recuperar Lo que son Nuestros espacios públicos También trabajar Para tener Mayor ordenamiento Territorial Y mejor movilidad De tránsito Aquí en nuestro municipio Santo Domingo Este Pero también Quiero decirle A todos nuestros Talentos artísticos De aquí De nuestro municipio Santo Domingo Este Que en varias ocasiones Que me ha tocado La oportunidad Ir a dirigir Mis palabras A cada uno de ellos Y que me encuentro En muchos lugares Y veo tantos talentos Que hay Quiero comprometerme Aquí en esta noche Que en una gestión Municipal Luis Alberto Va a realizar Un estudio De grabación Municipal Para que todos Nuestros talentos Puedan grabar Todas sus canciones Y todo lo que Cada uno de ellos Pues tenga que hacer En fin Compañeros Y compañeras Y a ustedes Todos los moradores De aquí De los frailes El dilecto Amigo Dirigente deportivo Compañero Bonilla Expresó En sus palabras De que el compañero Carlos Gil Es un padrino De aquí Del deporte De los frailes Ahora yo quiero solicitarle A todos ustedes Que ustedes me concedan De yo autoproclamarme Como hijo De activo De aquí De los frailes Y que trabajaré De manera incansable De la mano Con Carlos José Gil Para seguir propiciando Las verdaderas Cosas que se necesitan Aquí en nuestro municipio Santo Domingo Oeste De que trabajaré De manera incansable Para seguir propiciando Bienestar para todos Y que cada uno de ustedes Sepan que este proyecto Está concebido Para que ustedes puedan Seguir mejorando Su calidad de vida Y para seguir propiciando Las verdaderas oportunidades Que necesitan Nuestros jóvenes Que necesitan Nuestras mujeres Que necesitan Nuestros hombres Que necesitan Nuestros envejecientes Pero también José García De manera muy especial También las personas Que tienen discapacidad Aquí en nuestro municipio Será una gestión Inclusiva Una gestión En el que Todo nuestro municipio Se siente orgulloso De haber dado Donde la oportunidad Luis Alberto Y vamos a seguir Trabajando Para propiciar El municipio Que nosotros soñamos Y el municipio Que nosotros nos merecemos Y es por eso Que quiero solicitarle A todos ustedes A que se integren A trabajar De manera incansable Estos próximos 60 días Que restan En esta campaña Y que ustedes Se conviertan En multiplicadores Que en cada uno De ustedes Hoy aquí Esta noche Salgan mucho Luis Alberto Salgan mucho Carlos Gil Salgan mucho Juan Pichardo Salgan mucho Jairsel González Salgan mucho Raimel Alcántara Salgan mucho Félix Montero Y que ustedes Cada uno Sé que tienen la capacidad Y con el voto efectivo Ustedes poder aportar A cada uno De estos proyectos 10 votos Aquí hoy Esta noche Sin temor a equivocarme Hay más de 500 personas Y si ustedes Se multiplican En 10 cada uno Aquí hoy Esta noche Hay más de 5 mil votos Para poder Ustedes aportarlo Este próximo 6 de octubre Y con eso Vamos a aportar Y no vamos a dejar Para después Lo que juntos De la mano Podemos lograr Nada más Y nada menos Porque el momento Es Porque el momento Es Porque el momento Es Muchas gracias Y que Dios Me los bendiga A todos ustedes Hoy, mañana Y siempre Muchas gracias De corazón Ahí estoy Recibiendo las palabras El próximo alcalde Del municipio Santo Domingo Este Luis Alberto Tenea Aprovechamos A todos los jóvenes Para que